Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una nueva entrega de Informativo CD, el segmento de noticias destacadas de los grupos 46. El primer video de este año 2022 habla sobre una mala noticia para Sakura Saka, y es que, tristemente, nuestra querida Watanabe Erisa, considerada por los fans como uno de los pilares actuales del grupo y una de las miembros más influyentes en el 46 anunció graduación. Ella misma lo anunció en su blog oficial. Dijo que venía meditando desde hace tiempo su graduación, pero que también quería compartir un poco más con sus compañeras en el grupo. En su blog agradeció el apoyo y el amor constante de los fans de Sakamichi y de las miembros, agregando que, para ella, estos seis años de actividad siendo miembro de Keshaki y de Sakura son inolvidables. También confirmó que su graduación se producirá luego del cierre de actividades del cuarto sencillo del grupo, el cual todavía no tiene fecha de lanzamiento. Risa fue una miembro con un potencial oculto que destacó en el grupo en los últimos tiempos de Kiyakisaka 40 Shikusu, donde brilló en el concierto Kiyakisaka 40 Shikusu Live Online, But With You, con su interpretación de la popular canción Hiraishin. A partir de ahí, Risa fue acumulando influencia en el grupo hasta pasar a convertirse en una de las principales senpais en Sakura Saka, igualando su estatus al de la señora Kobayashi, y recientemente había entrado por primera vez al senterato en el tridente del mal para el tercer sencillo del grupo. Esta noticia es devastadora para los fans y perjudicial para el futuro inmediato del grupo, ya que es otra miembro muy amada que se va, siendo que, hace relativamente poco, nos despedíamos sorpresivamente de dos miembros muy importantes, las cuales fueron Watanaberika y Moriya Akane, antigua subcapitana de Kiyakisaka. Todos estos temas son tratados en el canal, donde comparto análisis de las diferentes situaciones, despedidas y evoluciones que ha estado sufriendo el grupo desde la era Kanji y Hiragana. Así que, tristemente, el lobo de Keshaki, la gran señora Watanaberisa, se despide de nosotros y, como fans, le deseamos lo mejor para su futuro y le agradecemos por estos seis años de servicio. Esperemos más novedades pronto. Con esto llegamos al fin del video de hoy, donde nos despedimos de uno de los pilares de Sakurasaka y donde nos quedamos con la incógnita sobre qué pasará con las pocas miembros originales que quedan. Espero hayan disfrutado. Como siempre, dudas, comentarios y demás son libres de escribir. Abajo en la descripción dejo los links a las redes sociales del canal y los links a los sitios de interés de los grupos 46. También dejo el link a mi canal secundario y el link al canal de soporte. Yo soy C.B. y esto fue Informativo C.B. número 13. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!